Y comencé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las dioses. Quiero que se salga afuera. Me debes algo, güey. Que nadie toque mis cartas. ¡Alten! No me gusta. ¿No te gusta el qué? Que este final no es feliz. ¿Cómo va a ser feliz? Que un tipo mate a otro. Que levante la mano quien quiera que Jackson mate a Wilson. ¡Wilson, dale, dale! El público quiere venganza. Y nosotros debemos de servir al público. Pues les vamos a servir un plato mejor. Lo cierto es que no hubo un proceso de selección de temas. Hay esta posibilidad, esta otra, esta otra. No ha sido así. Sino que la película explotó de repente en mi vida. El día en que conozco a una persona que me habla de un grupo de personas que quieren pedir perdón y me dice, les gustaría pedir perdón a través de usted. Cuando yo descubro quiénes son esas personas, pues son gente que ha hecho mucho daño. Han cometido miles de asesinatos en Colombia. Cuando yo estuve presente en los encuentros entre las víctimas y los victimarios, que es como definen así a los agresores en Colombia, lo que vi fue tan bonito. Es decir, una mujer que abraza al asesino de su hijo y le dice, yo soy tu madre, tú eres mi hijo, esta es tu casa, ¿qué quieres tomar? Y le abraza y le besa y cantan juntos y beben juntos, comen juntos. Y luego otro encuentro y otro y otro, pues no hubo mucho que pensar. Al final el razonamiento es muy espontáneo. Esto es demasiado bonito como para no contarlo. Si a eso unimos que el panorama general, al menos en los medios de comunicación y en la televisión, en las series, en el cine, es la promoción de la venganza. Ahora, no dicho así explícitamente, pero por la vía práctica, tú ves que el final feliz que se propone tantas veces es que el bueno mate al malo y que lo haga cruelmente. Pues dices, algo falla, ¿no? Y ves también la ruptura dentro de las familias, ves las peleas que hay entre hermanos, con los padres y dices, uy, esto es urgente. No es porque lo pensara yo, sino porque me estoy dando cuenta ahora, mientras hago la película, que esto es urgente, que esto es necesario, que es importante. Los terroristas pusieron una bomba en el coche de mi madre y ambas perdimos, mi madre una pierna y un brazo, yo las dos piernas y tres dedos. They wanted volunteers to attack London. Soon I had five years of bombing achieved. Mon cambio y ronda, c'était la haine. Pero no es ir contracorriente a hablar del amor. Y el perdón es una manifestación de amor, tal vez la más potente. Pero realmente no es contracorriente ni es contracultural, aunque hoy hay una especie de, no sé, exaltación del egoísmo, ¿no? Si alguien te hace sufrir, olvídate de él. Y el perdón es algo más, no es olvídate de él, es ofrécele tu perdón. Entonces, bueno, insisto y repito, perdón por repetir la misma idea que es, a veces se nos trata como si fuéramos masoquistas, que lo que nos gusta son las malas noticias y las tragedias y el mundo está lleno de historias bonitas que cuando las cuentas ves que gustan y que la gente les ayuda, no solo les gusta, ¿no? Así que no había que hacer mucho esfuerzo para hablar del perdón. Es algo bonito, es algo sencillo y pasa por todas partes, pues contémoslo. ¿Cómo es posible que tú sonrías? Tú tendrías que estar todo el día con cara triste, con cara amargada, enfadada. Y perderme la vida, y perder las cosas maravillosas que hay, y estar mal por dentro. Bastante ya he tenido que recomponerme a base de prótesis y rehabilitación, como para encima tener mi corazón también amputado, de eso nada. A mí me pasa ahora que no consigo distinguir lo humano de lo divino, porque lo humano es divino. Si tenemos capacidad para amar, no es una capacidad humana que hayamos comprado a nosotros mismos, sino que viene de serie. Se nos ha dado esa capacidad de amar, de ser generosos, de perdonar. Es un don divino, pero como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, esa capacidad divina la tenemos los humanos. Entonces, en el caso de la reconciliación, del perdón, es muy claro. Efectivamente necesitamos una fuerza extra, una ayuda del cielo, un don, pero que estoy convencido que nos es dado. Otra cosa es que tú tengas el don en tu cuenta corriente y no vayas a por él, lo tengas ahí encerrado en un armario. Pero tenemos el don, tenemos la capacidad de perdonar. Incluso cuando decimos, esto es imposible, yo no puedo perdonar o yo no puedo pedir perdón, inténtalo. Vamos a ver si es posible. A ver, hazlo, hazlo. Uy, lo acabas de hacer. El freno estaba aquí. El freno estaba en decir, no puedo, no puedo, no puedo. A ver, es como, yo digo, alguien que se sube a un trampolín para saltar al agua y dice, no puedo saltar, no puedo saltar. Si tienes que dar un paso, a ver, dale paso, uy, acabas de hacerlo, has dado un paso, todo el freno está aquí. Entonces la invitación es clara, no pensar tanto, si puedo, si no puedo, sino just do it, hazlo y verás que podías. Este guión no funciona. Busque una víctima que esté dispuesta a perdonar y cambiamos de guión. No tiene sentido que yo piense, ¿qué haría yo si a mí me hicieran aquello? Mira, sabes qué, ocúpate de lo tuyo. ¿A quién tienes que pedir perdón? Empieza por ahí. Antes de pensar a quién tienes que perdonar, ¿a quién tienes que pedir perdón? Porque también el hábito de pedir perdón te va a facilitar que tú perdones a los demás. He encontrado en estos años también que las personas que tienen mayor dificultad para perdonar son aquellas que no tienen la costumbre de pedir perdón. Y cuando tú estás acostumbrado a recibir ese regalo gratuitamente, perdón que me equivoqué, perdón que me equivoqué, perdón que lo he hecho mal, no te resulta tan arduo, tan complicado perdonar a los demás porque tú ya has sido perdonado antes. Y creo que aunque los ejemplos que mostramos en la película muchos son, podríamos decir, muy extremos, es lo que les ha tocado vivir a esas personas, cada uno a su propio nivel puede decir, oye, si esta persona ha podido yo también puedo. No tengo que esperar ni a que maten a alguien de mi familia ni a yo matar para pedir perdón o para perdonar. Y además también descubres que las personas que hicieron barbaridades no lo hicieron de repente. Fueron alimentados poquito a poquito, dosis pequeñas, con dosis pequeñas, a odiar. A nadie te dice, te voy a enseñar a odiar. No, nadie lo hace. Pero si un padre va diciendo, mira, menudo imbécil aquel, le acaba de dar una lección de odio a su hijo que va en el coche. Si yo estoy viendo películas constantemente de violencia, a cuchillo, a metrallo, disparo, exploto, bueno, no, no, yo de momento no voy a hacer nada de eso. Ya, ya, pero tú estás alimentando tu cerebrito y tu corazoncito con esas dosis de violencia. No te extrañes tanto cuando digas, anda, ¿cómo he podido yo hacer esto? Bueno, lo has estado viendo durante tantos años, ¿no? Y en los videojuegos, o sea que yo diría, no esperemos a que surja lo gordo para aprender a tratarnos bien. Hasta en los juegos, hasta en el vocabulario, hasta en los gestos. Y entonces será más difícil que pueda suceder algo gordo. Tú, víctima de una bomba, has abrazado a un hombre que puso bombas a otras personas. Manuel, cuando tú estás en la guerra se te cierra el corazón. La palabra amor tú no la conoces ahí, tú la vienes a conocer después cuando alguien te abraza y te da perdón. Una sensación extraordinaria. Y es lo que tenemos que rescatar en las familias. El verdadero perdón de acá, de adentro. ¿Qué final feliz queremos ofrecer a nuestros espectadores? ¿Lo de siempre o algo realmente revolucionario? ¿Qué final feliz queremos? Gracias por ver el video.